Amigos nuestros, en esta tarde los saludo porque los quiero invitar mañana hasta el puerto de San Juan de Dios, mi gente, tenemos una bonita quinceañera, empezamos a las doce de mediodía aquí en la parroquia La Purísima Concepción, donde vendrá a dar gracias a Dios nuestra amiga Itzel Torres, pues bueno, porque la dejó cumplir sus quince años de vida y lo va a venir a festejar desde la Unión Americana hasta el puerto de San Juan de Dios, de ahí de la misa nos vamos a ir hasta por allá por el Tepeyac porque nos vamos a organizar, de ahí nos vamos a ir en cabalgata hasta el puerto, mi gente, por allá anda ya el amigo Johnny preparando las monturas porque vamos a cabalgar con Itzel Torres para llegar hasta el ranchito querido, el puerto de San Juan de Dios, donde estarán preparando ya el banquete, las guapas y lindas cocineras, ahí en la comida nos estará acompañando ni más ni menos que el grupo Los Diamantes, Diamantes del Norte, mi gente, y por la noche, por la noche tenemos un espectacular baile donde estaremos presenciando la participación de los hermanos León, mi gente, los hermanos León se vienen hasta el puerto de San Juan de Dios y nos estarán acompañando también el grupo Coronel, claro que sí mi gente, dos agrupaciones, por la noche tenemos el bailecito allá en el puerto y todos están cordialmente invitados a los amigos de allá del Tepeyac, a los amigos de los San Rafaeles, de allá de Palomas, de Montebello, los queremos ver por allá por el puerto de San Juan de Dios, por allá nos confirmó ya su presencia, el buen amigo Solitario, creo que va a andar por ahí en la cabalgata, va a andar mi amigo Johnny y se va a venir gente de acá del puerto de Lobos también a cabalgar, mi amigo Eliseo Banda también bien apuntado ya para irse a la cabalgata, mi gente, allá los queremos ver en el puerto de San Juan de Dios celebrando los 15 años de Itzel Torres, mi gente, la familia Torres Lara los invita, ánimo mi gente, esto es Cabo de Palabando. Yo solo sé que de ti me enamoré, yo solo sé que de ti me enamoré.